abierto, y a poco descubrí que estoy despierto, y a poco se me abrieron los sentidos, y al niño comprendí que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas, porque tu vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla Cuando avanzamos, avanzamos, uno muy rápido, uno más despacio, pero lo importante es que todos avancemos, y ahora avanzando otro mes del año, otro mes del año, el mes de agosto, hermanos queridos, y terminamos viendo que todo es posible para el que cree, así que con ese entusiasmo del mes pasado, comenzamos este mes con nuestro propósito de este mes ser un poquito mejor que el otro, y ya llevamos muchos meses del año, hacemos un pequeño recuento para ver ya, esto señor lo dejamos, esta hay que ponerle más, y esto señor, ayúdame, porque ni siquiera lo he visto, cada uno en su examen de conciencia del primero de enero, algunos me han dicho que lo van anotando, eso, hay que tener un cuadernito personal, ¿se acuerdan antiguamente el diario de vida? Bueno, un diario de vida con el señor, nada, lo que le pido, lo que le agradezco, lo que me va pasando, y nos vamos a dar cuenta de las tremendas sorpresas que tenemos cuando veamos ahí como el señor nos ha ido a ayudar, y veamos con qué comenzamos este mes, y este mes el Espíritu Santo como siempre ilumina, y en Marcos 9, 35, mira lo que nos dice, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos, palabra de Dios, que raro, ya, si quiero ser el primero, que sea el último, que vaya a servirlos, el mundo me dice, no, si tú eres el primero, tienes que que todos te adornen, que todos te lleven, que todos te hagan, y tú mandas y ellos te sirven, eres el primero, ¿qué nos dice el amado señor? ¿Quieres ser el primero? Pues ponte al final, alguien necesita, anda a servir a todos, no solo los que van a votar por ti, no solo los que te dan cosas, con todos, la diferencia, hermanos, en el camino del señor y la camino del mundo. Él, siendo rey, dueño de la vida, se hizo hombre como tú y yo, se anonadó, y ahí, él que era el rey, se puso a servir, y para dar el ejemplo a los discípulos, ¿qué hace el jueves santo, que tanto tiempo ya, no es cierto?, que saca su robita, se pone una toallita, y se pone a lavar los pies, hermanos queridos, a los pies, y acuérdate la rectitud de Pedro, no, a mí no señor, ¿cómo se te ocurre?, a mí no me vas a lavar los pies, yo nunca, ya, si no te lavas los pies, no entras, ya, me entero señor, no, eso, esa, esa euforia, ¿no es cierto?, que tenemos, que hoy, que todo, y después queda todo en nada, y lo negamos después, ¿no?, así que hermanos queridos, hoy, este mes, empezar, quiero ser el primero en todo, en mi colegio, en mi trabajo, en mis relaciones, bueno, buena intención, ponte a servirte, ponte debajo de todos, ¿ya?, y como tu ejemplo, te van a honrar, te van a obedecer, y vas a ser el primero, en el señor, así que digámosle señor, ayúdame a ser humilde, y a poder ponerme al servicio de todos, incondicionalmente, como lo hiciste tú. Gracias. 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 Gracias.